Escova voladora y caldero a punto para la poción mágica. Todo está listo para invocar a las hechiceras más malvadas del cine. Aparte de vuestra suegra, ¿queréis saber cuáles son las 10 brujas más perversas? Abracadabra cinemáticos. Arrancamos nuestro top 10 con la pérfida bruja del mar, Úrsula, que cuando se convierte en humana para engañar a la sirenita, toma el nombre de Vanessa. Los dibujantes de la Disney se inspiraron en la drag queen divine para crear a este personaje. Este pulpo con sobrepeso solo tiene una obsesión, mandar sobre todas las criaturas del océano. Para ello, la hija del rey Tritón, soberano de todos los males, se lo pone a huevo. ¿Mira que enamorarse de un humano? Bellatrix Lestrain es la sádica bruja experta en artes oscuras que interpreta a Helena von Han Carter en Harry Potter. La más fiel seguidora del malvado Lord Voldemort, por el que está pillada hasta las trancas, detesta a los Muggles y a los sangre mestiza por no tener antepasados totalmente mágicos. La tortura y la habilidad con la que es capaz de vaciar su mente para protegerse, son los fuertes de esta perturbada y desequilibrada mortífaga. Para conquistar a su amada, el protagonista de Stardust, emprende su aventura en busca de una estrella mágica. Pero la maligna bruja Lamia, obsesionada con la belleza, también necesita al astro para conseguir la eterna juventud. Según la revista People, Michelle Pfeiffer es una de las personas más bellas del mundo, por lo que no es de extrañar que necesitara seis horas diarias de maquillaje para rodar esta película cuyo título significa polvo de estrellas. Brujas malvadas En el mundo mágico que hay detrás del armario, la malvada Yadis decide convertir Narnia en un país de hielo, adoptando así el nombre de bruja blanca. Pero que el color nos confunda, cinemáticos. De buena no tiene ni un pelo. Atemorizada con la profecía de que dos niños y dos niñas reinarán en el país de los gigantes, tentauros, faunos y otros animales mitológicos, esta hechicera petrificará a cualquier ser humano que cruce la frontera de su reino. ¿Cómo? A golpe de varita, por supuesto. Todo traidor me pertenece. Su sangre es propiedad mía. Intenta llevarte de mí. Angélica Houston es la encargada de interpretar a la gran bruja en The Witches. Una historia fantástica que, pese a haberse estrenado en 1990, cuenta con unos estupendos efectos especiales. Un niño se cuela en una convención de brujas secreta y se lía parda. Una película muy divertida, llena de tópicos familiares, dirigida sobre todo al público infantil y que seguramente estará entre las pelis favoritas de vuestra infancia. El director de Gravity, el recientemente oscarizado Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro planean una nueva secuela. Vamos con la malvada del año, pero antes de que nos echéis a la hoguera por no haber incluido una de vuestras películas o brujas favoritas, queremos explicaros algo. Elaboramos esta lista después de analizar distintos rankings y listados cinematográficos. Tenemos en cuenta la opinión de miles de usuarios de Internet, por lo que con esta selección pretendemos ser lo más objetivos posibles. Dicho esto, clemencia. Nada de aquelarnos. Maléfica se titula la próxima película de Disney protagonizada por Angelina Jolie. Vivian Jolie-Pitt, tócate los huevos con el pedazo de apellido cinematográfico de la niña, debuta en el cine junto a su espectacular mamá. La caracterización de la mujer de Brad Pitt era tan abominable que no había una sola niña que aguantara rodar un plano con ella sin llorar. Solución, cameo de una de las hijas de los brangelinos para interpretar a una joven princesa, Aurora. Vaya, vaya, voy a concederle mi don a la niña. Cher, Susan Sarandon y Michelle Pfeiffer interpretan a las brujas de la ciudad ficticia de Eastwick, un elenco espectacular que se completa con Jack Nicholson, un diablo seductor y mujeriego que en un principio iba a interpretar Bill Murray. La localización elegida para rodar la película iba a ser un pequeño pueblo de Rhode Island, pero por cuestiones religiosas, los vecinos montaron en cólera y el equipo se tuvo que trasladar a Massachusetts. Me parece que no deberíamos seguir viéndonos. Oh, no nos pasemos. Eso, no nos pasemos. Yo opino así. Tú no lo entiendes, Darryl, esto es un pueblo. Beth, Mary y Sarah son las tres brujas que comparten el tercer puesto del ranking. En el siglo XVII, antes de morir ahorcadas, las brujas de Salem prometen regresar al pueblo algún día en busca de venganza. Tras 300 años vagando por la eternidad, una noche de Halloween, sus espíritus son conjurados por error. Lograr la inmortalidad es la única pretensión de estas tres brujas, pero no es tarea fácil ya que después de tres siglos, el mundo ya no es lo que era. Oh, mira, otra gloriosa mañana. ¿Qué has comido? Grim Hill es la vanidosa reina que tiene frito a su espejito mágico, aunque de nada le sirvió a Charlene Steron ser la madrastra más hermosa del reino. Kristen Stewart, su compañera de rodaje en Blancanieves y la leyenda del cazador, le arrebató el novio en cuanto pudo. Menuda trepa a la angelical inocente Blancanieves. Seguro que la protagonista de Monster pensó alguna vez en envenenar una manzana y dársela a su amiga. Blancanieves, ella es la razón por la que tus poderes menguan. Y en el primer puesto del ranking, por supuesto, la más mala malísima, la Bruja del Oeste. Sombrero puntiagudo, verruga, escoba voladora, piel verde y dientes de tiburón caracterizan a la malvada Bruja de Oz. Como los efectos de la época eran algo rudimentarios, durante el rodaje la actriz sufrió graves quemaduras por las que fue incluso hospitalizada. Como es obvio, la intérprete se negó a rodar con fuego desde entonces. Y ahora, antes de que preparéis una queimada o invoquéis el más tenebroso de vuestros conjuros, suscribíos a Twiwok Cine. No tenemos una varita mágica, pero responderemos a todos vuestros comentarios. ¡Ave cinemáticos! Nos trasladamos a la antigua Roma con esta superproducción épica. ¿Será verdad lo que decía Obelix? ¿Están locos estos romanos? ¡Suscríbete al canal!